Yo solo vivo por ti, y te amaré hasta morir Tan solo vivo por ti, y simplemente así Yo solo vivo por ti, y sin pensarlo sin medir Tan solo vivo por ti, y eternamente así Solo existes tú, yo solo vivo por ti Soy Axel y les mando un fuerte abrazo Un saludo a todas las lectoras y los lectores La revista Bea, un beso muy grande Me vivo por ti, es esta nueva canción que acabamos de lanzar Una canción escrita en esta etapa tan incierta de la humanidad Que estuvimos viviendo este último tiempo Y de alguna manera es como un homenaje en gratitud A aquellas personas que nos sostienen en momentos difíciles Que realmente vivimos por ellos, vivimos por ellas Es una canción que nació entre el piano y la guitarra En momentos de mucha conexión con la naturaleza Y bueno, estamos felices que la estén recibiendo también en todos lados Una canción muy especial, porque después de un año de no estar saliendo a ningún lado A través de la música de alguna manera es como que salimos de vuelta a la luz Con esta canción, y una canción que me conecta mucho con la esencia de Axel más profunda Cuando estábamos terminando la canción Una novela turca que estaba por iniciar Eligió la canción porque me imagino que coincidía con la temática De lo que quiere transmitir la novela Así que bueno, es muy importante y me pone muy contento Porque siempre eso hace que la canción tenga otro impulso Y tenga otra llegada masiva, popular Cuando una telenovela, aparte está teniendo mucho éxito Toma la canción, es como que te da un envión mucho más fuerte Así que bueno, agradecido y feliz por eso De repente, yo como cantautor escribo una canción Y tiene cierto disparador emocional o de sentimientos o de inspiración Y cuando la canción llega a las manos de la gente Cada uno le da su sentido, lo lleva a su vida Y me llamó mucho la atención que de repente había gente que se lo dedicaba a su pareja Como una canción de amor, de enamorados Y había mucha gente que se lo dedicaba a su hijo, a su hija A su padre, a su madre, a un amigo, una amiga Porque es una canción de amor amplio Donde, como te decía, va dedicada a las personas Como un homenaje a las personas que nos dan vida Que nos alargan la vida Que nos sostienen en momentos de incertidumbre, de dificultad Y a veces, sí, no siempre es la pareja Puede ser otra situación, otra persona Así que me llama mucho la atención positivamente Que aplica a un montón de relaciones entre personas en diferentes situaciones Bueno, fundamentalmente seguir con la producción del disco Y en la medida que se pueda empezar a hacer conciertos presenciales Con público presente Ya el mes que viene, el 23 de abril Hacemos el primer concierto presencial en un estadio en Argentina Hacemos tres conciertos seguidos El 23 de abril, el primero de mayo Y el 8 de mayo El 8 de mayo es el Movistar Arena Que es también la arena más grande de cubierta de Argentina Y si Dios quiere Y bueno, seguimos con la posibilidad de que se sigan abriendo los permisos Seguiremos tocando Y defendiendo estas canciones Lo nuevo que se viene Y en la medida que se pueda también Bueno, salir al exterior Como siempre lo hemos hecho A Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile, a Uruguay, a Paraguay A Centroamérica Es decir, las ganas están a fondo Para salir a tocar de vuelo Y muy emocionante Yo creo que recién Recién cuando lleguen esas noches Vamos a caer en la cuenta de cuánto nos extrañábamos De cuánto necesitábamos encontrarnos en vivo En tarima Compartiendo un escenario Compartiendo ese abrazo musical que nos damos en cada canción Cantando al unísono Va a ser muy emocionante Sin duda que va a tener muchos momentos especiales Porque en mi caso Yo siempre hice 60, 70 conciertos por año Y de repente llevo 11 meses No, perdón 13 meses Porque el último fue en febrero del año pasado Sin hacer un concierto con público presente Sí hicimos en septiembre El Movistar Arena de Buenos Aires Pero fue virtual Así que el hecho de volver Va a ser muy emocionante El video Lo vamos a estar rodando ya esta semana que viene Así que yo espero que para Segunda mitad de abril Posiblemente con los conciertos en vivo Que empezamos a hacer Coincida con eso Ya esté listo el video para lanzarse Subiéndolo a todas las plataformas Como es habitual Y aprovechando que el video lyric salió Con la versión original Tengo la intención La idea de De que el video oficial Tenga algún cambio musical también Que aún sea más Más emocionante la canción Que sea más llegadora todavía Así que estoy ahí Con una idea que me parece Que va a estar muy buena Nos vemos Espero que disfruten de la canción Que la dediquen Que la compartan Y síganme En mi Instagram Mi Twitter Mi Facebook Es Arroba Axel Oficial Beso enorme Quiero ser todo en tu vida Ser tu aire y tu respirar Todo eso y más El abrazo que te cuida Y a tu lado siempre caminar Ven acércate Ven acércate Tú eres mi lugar Tú mi vida Tú mi ánima Solamente tú Yo solo vivo por ti Y te amaré hasta morir Tan solo vivo por ti Simplemente así Yo solo vivo por ti Sin pensarlo sin medir Tan solo vivo por ti Eternamente así Eternamente así Eternamente así Solo existes tú Solo existes tú Yo solo vivo por ti Lo vivo por ti Y yo solo vivo por ti Y lo amo yo Tengo yo Y yo vivo por ti Y yo vivo por ti Y yo vivo por ti